Estas son las mañanitas que he cantado al Rey David, a los muchachos saudables se las cantamos así, despierta, por más que no despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Feliz de 50 años, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto. Gracias por el salón que nos da, y cuando mi abuelita se enfermó, tú siempre la aliviaste con tus medicinas, gracias. Gracias. Gracias.